Buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Última Parranda, donde el tema es medular. Saludo con gusto a toda Iberoamérica, a todo el globo terráqueo y también Cibadalas por Detroit. Pero, quiero hacerle la pregunta en esta ocasión, pregunta interesante, ayúdenos por favor en el hogar. ¿Está vivo Juan Gabriel? ¿Sí o no? Tengo una mesa de análisis y saludo con gusto a Don Gus, por favor. Dime Gustavo, Juan Gabriel, ¿está vivo? ¿Sí o no? A ver Malín, te saludo con mucho gusto mis compañeros. Si no te digo que ese tipo de temas, esos temas tienen que ser temas más tempranos. Me parece que ya es muy tarde para tratar. ¿Llama más tarde entonces? ¿De qué estamos hablando? Temas más tempranos, estos tipos de temas. Pero bueno, yo creo que Juan Gabriel... ¿Tendró difícil el tema? No, no, a mí no, no. Se me resbaló muy fácil la... No, oye, como cuchillo en mantequilla. Sí, sí, hacia el lado izquierdo. Oye, yo creo que Juan Gabriel está vivo en todos nuestros corazones. Eres defensa, hacen autoboles. En nuestros corazones. Quema mucho el sol, ¿no? Las canciones están muy buenas. Es muy cierto. Voy contigo, Chaco. Tú sigues en la fiesta. Me parece espectacular. ¿Está vivo Juan Gabriel? ¿Sí o no, Chaco? Se le resbaló, hijo. ¿Se le resbaló? En esta mesa se le resbaló. Yo lo dejé pasar por un lado hacia aquí. Chaco, ¿está vivo o no, Juan Gabriel? Para mí sí. ¿Está vivo? Sí. ¿Dónde está Juan Gabriel? Creo que anda por mi provincia. ¿Escondido? En el Chaco. En el Chaco está ahí. ¿Está en el Chaco, Juan Gabriel? Está en el Chaco. ¡Salud por esa declaración importante que nos ha dado! ¡Salud! En el Chaco. Pero voy con un experto. Alguien que me parece que tiene tatuada en la nalga derecha a Juan Gabriel. Salim Chartuni. Tu ídolo de chico. Como de tres, cuatro años. Pero tu ídolo, Juan Gabriel. ¿Está vivo? ¿Sí o no? Sí. Dilo, dilo. ¡Dilo! ¿Estás seguro que es en la nalga derecha? Bueno, lo revisé y me parece que la O estaba en el centro. Pero dime, por favor. Dime, ¿está vivo? Juan Gabriel no lleva O. Pero era por el Loa, Loa de la canción. Acuérdate, ahí estaba en la canción. Toma, siéntate. Respeta, por favor, la indumentaria y mi envergadura ante todo. Gracias. Gracias. A los muertos les echan palos y no son fogata. ¿A Juan Gabriel le echan un palo? Pamilla falleció. Pero ya está muerto para ti. Pamilla. ¿No está vivo? No está vivo. Vamos con un grande. ¡Aguinaga! Juan Gabriel, ¿está vivo? ¿Sí o no? Que no, que no. ¡Ah! Me canta así todo. Que no, que no. Pero, 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 ¿por qué entonces Gus dice que sí? Bueno, a ver, lo que pasa es que los señores son de otra época. Ya. Son de la época todavía más de la prehistoria. Ya está. Allá del lado izquierdo. Sí, señor. Hasta la punta. Hasta la punta donde le gusta estar allá. El que está sentado por allá. Sí, sí, en el centro. El que le gusta a Juan Gabriel está por allá. Le gusta en la punta, en el archipiélago central. No es murciélago, pero vive colgado. A este le gusta el chile picoso y se le rebala. Chaco, ¿cuál es la canción que más te gusta de Juan Gabriel? Noa, noa. El bonito. La de no es murciélago, pero vive colgado. Noa, 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 noan, por favor. Pasa, 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 pasa. O pasas. No, noa, noa. ¿Pasas? Noa, 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 noa. Llega un mensaje subliminal. Llega un mensaje enterrado en esa zona. Sí, el Chaco no ha estado al lado. Pero, Salí, no estoy contigo. Noa, 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 noa. Entonces ya, ya, Juan Gabriel, no está vivo. Por favor, que no se tome a burla ese tema. Porque hay gente que piensa que está vivo todavía Juan Gabriel Salim. Bueno, habrá quien lo pueda tomar en serio y quien lo pueda tomar en broma, pero si lo estás pensando en serio, a lo mejor ya lo viste. A ver, si le gusta el chile. Sácate el chile de la boca, por favor, Chaco. Es un tema espectacular el que tenemos, pero chequemos, por favor, también las votaciones de lo que dice el bello público. Y ante todo, el anti-Twitter. Tenemos un anti-Twitter que ha regalado a la gente. Juan Gabriel está vivo o no. Quiero que nos lo diga entonces. ¡Está vivo! ¡Chartuni! ¡Ahí está! ¡Está vivo! Salim, detrás del tronco. Ahí estás escondido, Chartuni. Bien agarrado. Pero ese no era el anterior. Estás agarrado de una manera como koala que no te quieres escapar, Chartuni. Pensé que eras como el murciélago. No, no, no. Pero te gustó el anti-Twitter, por favor, manda el mensaje. Pero mira que bien queda atrás tuyo, ¿eh? Bien, el éxito, sí. ¿Quién está atrás? Mira. Ah, que te está dando a Rimón de Camarón. Cuidado ahí, Chaco, ¿eh? Sí, el Chaco está... Estás esperando que partiera con Juanga. Ahí te encargo. Exactamente. No le des la espalda. Qué nivel de análisis. Nos despedimos con un salud. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Esta fue, mérame tantito, así como no. La última parranda. Gracias por observarnos. Y ante todo, el saludo cordial y agradecimiento a estos expertos del análisis. Y que viva la fiesta. Y la última parranda.